Atletas como Usain Bolt o Azafa Paguel le han dado un lugar especial a Jamaica en el atletismo y es lo que ha hecho que muchos volteen ahora a este país que no era una potencia hace un par de décadas. Es el caso de Horacio Ponce y de su entrenador. Yo les he dicho que para que nosotros lleguemos a mejorar y no más en velocidad, en todo lo que es el atletismo en general, tenemos que crear nuestra propia escuela mexicana. ¿Qué es lo que hizo Jamaica? Eso es lo que hizo Jamaica, aparte de que por su zona geográfica, las características antropométricas, el nivel del mar, pues eso tienen buenos velocistas, también tienen saltadores, también tienen corredores de vallas y algunos hasta lanzadores, pero en especial velocidad te tienen para ganar el relevo del mundo, te tienen hasta como dicen tres equipos de relevo, equipo A, B y C. Entonces ellos crearon su propia escuela, su propia escuela, claro, apoyándose como todo con aprendizaje, con enseñanzas de los extranjeros, pero ya crearon su propia escuela y es lo que les está funcionando y es lo que se necesita aquí en México. Yo creo que es muy difícil entrar a un mundial, sí se puede llegar a un centroamericano o un panamericano, pero bajar esos tiempos para entrar a un mundial, sí es muy difícil, bajar una centesma o una milésima. Y pues sí, sí es difícil porque también la autonomía de nosotros es diferente a los que ya corren profesionalmente. Sí tenemos talento, tenemos talento independientemente de lo deportivo, académico y demás, regresamos a lo deportivo. Tenemos mucho talento, tanto para las pruebas de velocidad, de medio fondo, de lanzamientos, en todas podemos competirles a nivel del mundo. A lo mejor en unas nos va a ir mejor que en otras, pero tenemos material humano para llegar a tener buenos representantes en campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos. Tienen más fuerza o, como hablando, músculo, como sea, masa muscular. Yo creo que tienen otro tipo de pensar ellos que nosotros también. Yo creo que también es lo que, también nos hace falta mentalizarnos más para llegar a un mundial y no tienen conformarnos con, ah, pues, un panamericano, un centroamericano. Han salido varias propuestas, de una de los Estados Unidos, de otros estados, pero, pues, de igual forma, yo estoy muy a gusto con mi entrenador. Yo confío mucho en él y creo que me va a saber llevar como atleta. Hay entrenadores que tienen con atletas hasta dos, uno, dos, tres, cuatro años y ni una medalla, ni siquiera se suben al podio. Y ya sea en velocidad, un medio fondo u otras pruebas. Y él llegó con cinco meses conmigo y se subió al podio. Nos faltaron, nos ganaron con cinco centésimas. A lo mejor un detallito de la salida que hay que perfeccionar, no porque lo haya hecho mal, que hay que perfeccionar, que es trabajo, que requiere el tiempo. Pero la verdad yo pienso que el segundo lugar, este, con la marca que hizo, está excelente. Yo veo a una persona y si me pedirían un consejo de, oye, este, ¿cómo ves? Tengo diez años entrenando y nunca he ganado una olimpiada. Pues, a lo mejor no sea eso para ti. Date cuenta, busca otras cosas en qué se pueda hacer bueno. Pero de igual forma, si es lo que le gusta, que lo siga haciendo. Que no porque no sea bueno, va a dejar de hacer lo que le gusta. Simplemente que haga lo que le gusta para que sea feliz. Pues puede llegar a ser un centroamericano o Juegos Olímpicos de joven indias. Sí puede llegar, pero también es, como habíamos comentado, tanto que se esfuerce en nuestros enaltiramientos, cambiar su forma de pensar y, pues, echarle ganas a lo que venga. Regresar al plan, siendo, siendo algo, siendo alguien, de que llegar y ver las cosas diferentes, ya no, ya no, ya no, ya no ver a las personas como antes las veías. O sea, antes las veías de que, ay, ahora, ahora, no sé, ahí va un arquitecto. Es más que yo. Ahora, no sé, de perdida tener un título, algo, ser alguien. Siento que puede mejorar, puede aspirar a más que una olimpiada. Y bueno, pues, eso ya depende de ti. Ya tu entrenador te dice qué hacer, nada más depende de ti. Pero yo, yo lo veo bien. Si sigue así, puede mejorar su tiempo y llegar a ser alguien, pues. El saber que como atleta, como mexicano, como jalisciense, como persona, puedes marcar la diferencia. El que si todos ven las cosas negativas, tú puedes ser el optimista. El decir, vamos, si se puede, ¿por qué no? Si nadie no ha llegado, pues, porque tú no puedes, que los demás tienen, que tú no tengas. De verdad, yo te puedo decir que, en el caso de continuar conmigo, y él, este, se disciplina y demás, este, la mentalidad, créeme la que sí, es muy diferente a los atletas de años anteriores, que son más, este, ambiciosos en el aspecto de superarse, en su persona y de competitiva y, obviamente, como individuos. Muchas veces me lo he cuestionado, en por qué sigo aquí, o por qué no lo dejo, o cosas así, pero por algo estoy aquí, yo veo las cosas así, que por algo estoy en el atletismo, por algo así, así de la nada llegué, y por algo, por algo sigo aquí. México nunca ha tenido un representante en los 100 metros planos, pero con atletas como Horacio Ponce, parece cada vez más cerca a este momento. Él sigue entrenando constantemente, para algún día regresar a Autlán de Navarro, y ser el ejemplo de que no hay metas imposibles, por lo menos para él. Por su atención, gracias, le agradezco y le hago la invitación para que la siguiente semana nos siga con otro atleta, otra figura, aquí, en Talento Deportivo. ¡Gracias!